Bueno, vamos a empezar a jugar a Need for Speed War Espero que os guste bastante Bueno, he hecho una partidora de prueba Veremos, esto va a estar cargando No se como grabar cuando ya está jugando Vamos a tener que tragar toda la maldita cargada esta O sea, que bueno Ay, he grabado dos videos antes de Minecraft Y este, me aburro muchísimo, borro mañana Por eso grabo tantos videos Ay, porque es que llevo todo el maldito mes levantándome a 7 de mañana para ir al colegio Por suspender matas Ay, así que estudiad bastante vosotros para no acabar como yo A ver, madre mía A ver si me quito están Bueno, este es mi perfil He sido un cerdín con casco de la guerra Enter world Y vamos a empezar A ver, venga Ya estamos A ver, no se muy bien que hay que hacer O sea que Espera, vamos a bajar un poquito el volumen A ver Eh, audio Spets A ver A ver, joder, cuantas Ay, me están adelantando tío Me están adelantando Me están adelantando Venga, ya está A ver, venga, aquí vamos Me he cogido un Chevrolet Gris Era lo único que me podía coger O sea que Hostia Ah, 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 ah Toma Me gusta este juego Este pegaseos Dios A ver Ah, hostia A ver, venga ¿Cómo voy? Welcome to tutorial Tutorial Es el tutorial esto Vale, he aprendido como se frena He aprendido como se frena Que bien Haré un multiplayer Puede que mañana Motel, motel Ah, me da una baja de FPS Es cuando Me choco contra alguien Flipante Mirad Fui, bueno ya Toma A ver Atrás Mi coche sigue perfecto Es lo que mola A ver, ahí, uy Ok, adelantamiento Y... Choque frontal Uy Toma Toma Richard Toma Richard Toma Richard Toma Richard ¿Quién es este? Diego Dag A ver, ¿qué le pasa a este? Singleplayer Ah, esto es el tutorial Ya lo entiendo, venga Vamos a ver un singleplayer Vamos, ready Venga, vamos 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 bestiacas Venga Fuera Tú fuera Tú también fuera Vale, ¿cómo se hace ya? Joder Tío, no os carguéis el mobiliario urbano Y luego os he hecho que contra mí Venga Voy Quinto Cuarto, tercero, segundo Venga, venga Si supiera cómo se pone el maldito Speed Pero no lo sé No, 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 no 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 A ver, venga Pierdo el control de mi máquina Joder Bueno, me van a adelantar todos porque voy chocándome contra todo Mira por dónde va, mira por dónde va, mira por dónde va Mira por dónde va El vídeo Agh 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 Venga A ver Vamos Está bastante guapo el juego Tiene unos Gráficos for the win Muy buenos Venga Primero Señores Molly STZ Va primero Venga No, 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 no No, no, no No, no, no Joder Esa pena es que juego, la verdad Oye, y si queréis que ha hecho una partida contra vosotros En online multijugador Me lo pasáis el Me pasáis vuestro esto Como se hace y eso Por un comentario O por el Twitter Y... Echad una partida contra vosotros con Skype y todo Para que... Salga aquí en el canal A ver, venga Joder Está guapo Y sigo yendo primero Ey, toma Eh Chinatown, Chinatown, Chinatown 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 Eh, 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 he ganado, gano He ganado He ganado Me pude unir el coche ahora o que? Ya Agh, mi cerdito Vale, he ganado dinero Vale, bien, 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 bien He ganado He ganado también esto Vale A ver The World Card, Airnet Nitrógeno Uh Nitrógeno, gana nitrógeno Split the World, Continued Continued Vale Vale, literalmente He ganado Osea que... Bueno, cortamos aquí el vídeo Y... No sé, muchas gracias por ver el vídeo Ha sido cortito, ya lo sé Pero tenéis otros dos de Minecraft aquí Osea que... Bueno, me despido aquí haciendo un looping A ver, me derrapé ahí Vamos a hacer un derrapé guapo Y me despido ahí el vídeo Uy, a ver, venga, a ver... Y bueno, con esto me despido el vídeo Muchas gracias por ver el vídeo Like y favoritos Y bueno, espero que os haya gustado este primer vídeo De... Need for Speed World El Call of Duty llegará Dentro de poco Ya llegará, ya llegará Osea que... Vosotros esperad que ya la play La voy a tener dentro de poco La play ya la tengo Pero me la han quitado Osea que la tendré dentro de poco Y... Y la capturadora para grabar los vídeos O si no, lo grabaré con el iPhone Osea que... Muchas gracias por el vídeo Like y favoritos Y bueno, nos vemos a la próxima Un saludo y adiós